Yo tengo suerte pa' todo porque nací en Mandillao Juego gallo, juego bolas y pego boches clavao Gano jugando caída en ágiles y en el dao Y en el campo donde habito también vivo enamorado De una muchacha bonita, de aquel viejo resabiado Yo sé que me está casando y no le pongo cuidado Me apuesto de que le robo la mujer al más pintado De que me tienen envidia y yo ando despreocupado ¡Suscríbete al canal! Voy a aprovechar que mi mujer se fue pa'l pueblo Voy a terminar este tema que estoy haciendo Esta letra tan hermosa porque está querando Hoy me toca brinda a mí con toditos mis amigos Porque ya me quita el lanzo porque me canse de ti Por eso me divorcié tanto insulto y maltrato el sábado en la velada Y yo tranquilo y sonriente Pa' que no diga la gente que me pones de payaso Si llevo de madrugada cumpliendo con mis contratos Para ganarme el sustento, la comida de los muchachos Me sales como una tigra y te vas pa'l otro cuarto Diciendo que ando medio onda, berrinchín de berrón Bueno, compadre, yo le voy a ser sincero Estos animales me gustan Bueno, échale el ojo, ahorita llamamos al muchacho Pa' que tome el número de cual es el que le gusta Y lo mandamos a apartar de una vez Yo creo, mi compadre, que yo me voy a llevar los 60 Completos Bueno, no se hable más, compadre Está listo Dime, dile pa' cuando le preparamos la guía y listo Cuando lleve gusto Yo mando a una gente pa' que lo busquen Bueno, así quedamos entonces, no se hable más No se hable más, si quiere, bueno, vámonos pa' Pa' rinconcito donde nos la pasamos, chicos Pa' echarnos los muchachos ahí Bueno, vamos a echarle unos, vamos a darle duros a botella Pa' recordar los viejos tiempos, como quien dice Claro que sí, compadre Si llego de madrugada Con buena plata en el saco Tome mi ima y me hace un beso Y de ñapo un buen abrazo No te importa, si yo ando Bien, piche, bien, salataco Eres una interesada Anda, que te la vamos a... No estoy esperando a nadie Ay, quieto, ¿qué está pasando? Quieto No te preocupes, es que nosotros no somos gente mala Somos gente buena, papá Pero lo que sea de eso Ven, ven y le digo Ven, calladito, que yo me voy a explicar rapidito a las obras Ven, le digo Usted habló con don Silverio Y nosotros le dimos de dos partes Ajá, con mi guardia, ¿qué quiere? Usted le dijo al patrón que usted le iba a vender las tierritas Si yo pensaba vender, pero yo no porque Ahora es que usted no tiene opción Usted no ha entendido, no es que parte de lo que le estoy hablando No ha entendido que usted, el patrón no es que ha callado Escúcheme lo que le estoy diciendo Yo le dije al mar que las tierras son de él Sí, señora, bueno, pues Es que este hombre cada vez le está poniendo un macho, listo Ven y le digo, yo le ofrecí las tierras a ella, hermana Más fácil, las tierras no son suyas Pero no se preocupe Si yo tengo mi recomendación No, yo no las tenía Las tenía, porque es que ahora A las cinco, a seis de la tarde Vos vas a tener acá un notario Y un abogado Y el triple de los que vos estabas pidiendo Por tu finquita, hombre Entonces no sé ¿Qué me dice usted? ¿Cuánto pensaba usted vender las tierras? Bueno Quieren las fincas, se las voy a vender Porque temo de mi esposa Y de mis hijos, mi familia Bueno, y le repito, nosotros no le vamos a hacer daño a nadie Señor Si no, que es que ya usted se puso a sacar la lingüita Para hacer Diciéndole al patrón que le iba a vender las tierras ¿Cierto? Yo perdí una vaquita en juego No, señor No se preocupe, señor Que esa vaquita la vamos a reponer No sé si usted está hablando con quién Yo soy un hombre de palabras Si hay gente de donde me pare, hombre Nosotros somos gente de palabras Y ahí le digo Es tarde a la palabra que tenemos ¿Qué vaquita la vamos a pagar? Ya que usted le dice que le vamos a dar el triple De lo que hagan las tierras Bueno, yo le voy a vender la finca Ay, no, dime el precio, hombre Bueno, usted me va a dar 10 mil dólares Fresco, tiene 30 mil, hombre La negociación está hecha No quiero ni sorpresitas Ni cuenticos Ni quiero ningún tipo de comiquitas, hombre De 4 a 6 de la tarde Estar normales aquí No conmigo Porque yo le puedo decir a usted Que estoy a las 13 A las 13 estoy Pero no sé que vaya a estar haciendo el notario El abogado Y para no Como ellos, con nosotros No se ha portado mal, ¿cierto? Entonces no le puedo caer como le digo a usted Él me va a decir a mí Mire, que a las 4 Usted, a partir de las 4 Usted me va a esperar acá Con su esposa, su familia No se preocupe Que no vamos a bajar así del recibo Usted no me va a firmar los papelitos Yo le voy a entregar a usted educatica Porque de paso La vamos a dar en efectivo, hombre Mire, eso es lo que usted va a conseguir El abogado ¿Quiere que yo en verdad Quiere acabar con los pobres Y sacar todo de aquí? No, no Usted me ponga a decir lo que no le toque No me ponga a sacar la lengua Yo fuera tú Y mantengo la boca Me ponga acá la lengua facial Usted no puede estar diciendo a la gente Mire, que el ricachón ¿Qué tal, señor? Esto lo estamos haciendo nosotros Porque usted dijo Que quiero vender, hombre Recuérdese que para acá Nadie le dijo Mire, yo vengo a comprarle la tierra Porque es que yo soy esto Yo soy lo otro ¿No, señor? El patrón vino y usted le dijo Yo pienso vender las tierritas Pero lo estoy pensando Al usted hacerlo de esa manera El patrón dijo No, yo quiero esa tierra Y como yo vengo a llegar En estos momentos en Colombia Y él me dijo a mí Mira, te voy a hacer un regalo, hombre El regalo es que vamos a ir a tal sitio Y él quiso Che Entonces el regalo Que yo le voy a dar al patrón Es que las tierras ya son del Bueno Porque no hay ni riquito Ni quien venga A comprar ninguna Son de él Y son del y listo, hombre Debo decirle Sacarme las de mi finca Bueno, se va a decir Bueno, nadie le estaba caldo Usted dice la palabra allá afuera Y ahí se está Que meten problemas Yo no sé Yo creo que estoy hablando Como un mal Que no entiendo Me ve cara de depender, hombre Le estoy hablando claramente Las tierras son del Ustedes las está vendiendo Frescamente Viva su vida Con la platica Que se va a ganar, hombre Y fresco Y acuérdese una cosa Que él me ofreció trabajo Ah, no, fresco Miren, mejor todavía Ese mal no lo ofrece El trabajo a nadie Sí, compadre Pero todavía te queda, ¿vale? Ah, pues Pero El maquil de la maña Usted sabe cómo es ¿Y ahora es cuándo, verdad? No, hermanado Cabe, ¿verdad? Cabe, con eso no arriba de los botones se le gusta hacer con licor esos no matan pero correa a la salud A la salud, compadre. Aquí hablando entre nosotros, compadre. No, mire, me siento orgulloso de usted, ¿no? Como ha sabido salir adelante después de la pelea de la comadre. Yo de verdad lo pedido. Bueno, compadre. Como la vida se va poniendo, así la voy viviendo. Triste y adolorido en el alma y en el pecho, pero... Para adelante, compadre. Para adelante. Como el perseverante. Porque así soy yo. Como un tema mío que dice que es el perseverante. Es un tema que estoy cantando por ahí en las tarimas, pegando gritos ya también. Sí, ahora también. De vez en cuando estoy con muchos amigos míos ya. Qué bueno, qué bueno. De verdad me alegra que lo hayas asumido de esta manera, ¿vale? Y ya los muchachos están criados ya, por más que estén ya tan grandes. Ya son unos hombres, mire cómo están alejados los muchachos ya. Y eso de hambre no se muere. Y como le decía, el patrón le dijo a usted que le haga trabajo acá. Si en casa afortunado, ese man no le ha trabajado a nadie mismo. Y ve usted, hágase como que la haciendita. Usted la va a seguir manejando. No sé, me puedo quedar trabajando. No, 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 usted, su familia, su gente. Nosotros somos gente venero. Bueno, vamos a venerse, pues, pero... Ah, fresco, entonces quedamos así, hombre. Sin comisitas y sin nada. ¿Está hablando como hombre, en serio? Que quede entre nosotros. Fresco, hermano. Cuento con el trabajo. Cuente con... Bueno, y la muchacha se me graduó de veterinaria. ¿Así? Claro que sí. Ah, no, y yo necesitaba que me atienda el ganado. ¿Cuándo me la va a traer para acá para que me le eche una registrada a ese ganado? En cualquier momentito se la traigo para acá para que le eche una amistad a ese ganado. Como pasa el tiempo, vale. Como crecen esos muchachos. Demasiado, vale. Ahí va. Poco a poco, sin apuros. Lento como... Como el morrocoy. Pero seguro, compadre. Es lo importante. Y mismo, esta es la actitud, compadre. Bueno, compadre, ¿por qué no te echa un pedacito ahí a capela de esas que estás cantando ahorita? Para ver cómo va la bomba. Voy a afinar un poquito el tono con estas rodillas. Para ponerle el huelguelo clarito como debe ser. Dice así, mi compadre. Yo voy a seguir mi vida arrastrando mis cadenas de amarguras y condenas sin dar un solo paso atrás. Yo voy a curar la herida y encontrar enhorabuena esa dicha pura y plena con fuerza de voluntad. Porque si he logrado superar adversidades que ha puesto mi pobre vida a punto de claudicar. Con decepciones, desilusiones que con razón o sin razones me han obligado a caer y me he vuelto a levantar. Con la frente en alto para triunfar. Porque un llanero como yo jamás y nunca va a desmayar. ¿Así es? Ah, compadre, es un éxito seguro en todo ese nombre. Con eso lo que paga es buscar una caja de dicha de estas porque están para andar, ¿no? Sí, es que la próxima vez me voy a traer una cajita completa. Aunque estoy un poquito paralizado porque los muchachos me dijeron que parara un poco la cuestión con la bebida. Pero igualito, yo me les escapo. Esto es normal, los muchachos. Eso y yo también quieren el bien para uno. El bien para uno, eso sí, es verdad, compadre. Bueno, no me quedará otra opción. Que usar la última carta que me queda. Voy a hablar con don Ricardo a ver qué puede hacer. Si me pueden ver en esto porque me están obligando a salir de esa tierra y no quiero salir de eso. La noticia que le tengo a mi esposa que me manda aquí. Después de ser dueño, ahora voy a ser obrero. Bendito sea Dios, como el millonario quiere acabar con el pago de Dios mío. Ven, 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 ven. Y bueno, compadre, ese negocio es un hecho yo. Bueno, no se hable más, entonces. Claro que sí. ¿Así quedamos? Aquí está la firma y ese es un documento. Así mismo es, compadre. Claro que sí, mi compadre. ¿Qué pasó, papá, padrino? ¿Cómo le fue en la brega, chico? Buena. Ese animal ya es de nosotros. ¿Seguro? Claro que sí, ya está listo. Mira, chico, ¿y dónde sacaron ese animal? Que yo lo cargué un ratito y eso anda, pero bueno, está rendado hasta la cacha. Un regalito que salió por ahí y de una de las yeguas mía. Está a la orden, cuando lo quieras, dispóngase como si fuera suyo. No, porque si usted sabe, compadre, ahora el muchacho, después que ahora le gustaba el coleo, en estos días nos fuimos para la manga y por allá andaba topaloteado y se subió a cantar también. Ah, ¿también? Ah, pues. Ese es un tema... No se quiere quitar unas condenas al palgata. Hoy fue que se vino en las botas. A mí me gustan esos temas porque me gusta andar al palgata. Hoy cargo las botas porque vengo para acá, para portuguesa. Pero ese es un tema que se llama a la vez de mi al palgata. Dula Mercado es el compositor y bueno, para que usted vea que parece que voy a seguir las riendas de mi papá porque me gusta la pesión. Es más, me compré unas nuevas, papá. Oye, sería justicia. Hasta un tema le sacaron a la nueva porque como me veían con esa al palgata, le sacaron un tema nuevo. Ya me lo estoy aprendiendo. ¿Cómo dice? ¿No te sabe un pedacito, no? Dice Dismael Loyo, el viejito de ella. Ajá. Este es amigo mío. Premio al palgata nueva y ando de fiesta en fiesta. Y ahora la gente me dice de que yo soy un poeta. Yo no sé ni qué me pasa porque tenga buena letra. Caramba, llega un parrando. Llega una chica y me besa. Y cuando llego a mi rancho, mi mujer se me molesta. Diciendo que soy cantante que recoja la maleta. Yo le dije, pues, compadre, que el hombre, hijo de tigre, sale rayado. Así mismo, bueno, que lo me lleva a la calle también entonces. Bueno, compadre, entonces nosotros vamos a subir para cogerle porque ya la hora se está haciendo un poco tarde. ¿Qué es otro culo más, papá? Bueno, vamos a echarnos el del estribo. El del estribo. Ya está un poco tarde y necesitamos agarrar camino temprano. Dame un trago ahí. ¿Sabes cómo está el camino? Como que estuvo buena la montura. El camino un poco a culebrero y hay que andar. ¿Tuvo buena la montura? Estuvo buena. ¿Será toda tu oportunidad entonces? Claro que sí, mi compadre. Y por aquí estamos a la orden, como siempre. Cuando venga a buscar ese mocho, cuando usted quiera. Bueno, mi compadre, estamos entonces en contacto. Perfecto. Vamos a arrimarnos. Me cago porque yo también me voy a dar el estribo. Usted nada más no le sale. El camino es lejos. Caramba, ¿qué le pasará a Antonio Vera que viene así como avisorado? Venga, venga para acá, pase adelante, Antonio. ¿Qué fue lo que pasó? Echenme el cuento completo. Lo que llegaron, hay que trabajar con él los obreros, pues que uno, un armamento grande, así como metralladora. Y yo lo que temo es, es una vida de mi esposa y de mis hijos. Qué cosa, chicos, ¿eh? Donde ha llegado la vida. Personas tan humildes y tan tranquilos y serios que ese es un trabajador del campo. Esto no es justo. Ese Silberio Mendoza me va a tener que escuchar. ¡Suscríbete al canal! Pobrecita mi alpargata, de tantas bregas se le ha acabado la suela. De tanto darle trajín por todita Venezuela va soltando hebras de hilo, tremiendo por donde quiera. Pobrecita mi alpargata, de tantas bregas se le ha acabado la suela. De tanto darle trajín por todita Venezuela va soltando hebras de hilo, tremiendo por donde quiera. Mi alpargata campesina, mi alpargata sabanera, nunca me dejaste solo, me acompañaste a la escuela, al conujo, a la sabana, al corral.